Bascuñán ratero, Bascuñán ratero, Bascuñán ratero. Hola, hola, bienvenidos a su espacio OK Perú. Magali Medina indignada por resultado de Perú vs Brasil. Así es que la popular hurraca no dudó en mostrar su molestia frente al arbitraje del chileno Julio Bascuñán. De esta manera la conductora de espectáculos Magali Medina se sumó al llamado de todos los peruanos, quienes nos encontramos totalmente indignados por el último resultado de 4-2 ante la selección de Brasil en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Y es que la popular hurraca no dudó en arremeter contra el árbitro chileno Julio Bascuñán, quien viene siendo seriamente criticado en todas las redes sociales por su desempeño en este partido. Es el colmo, es el colmo que un árbitro que tiene la herramienta más valiosa como es el VAR, ese famoso VAR ni siquiera le haya prestado ninguna atención, no lo haya ni mirado y haya dictaminado como en los tiempos de antaño en que la tecnología no nos servía para dictaminar ese tipo de jugadas polémicas que no se podían ver a simple vista. Y ustedes, ¿qué opinan? Déjame saberlo a través de nuestra cajita de comentarios. Déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.